Secreto con sabor es una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras. Asustándome, porque vos sabés que las hamburguesas de Schneck, de Disney, tienen para vos un regalón. Con el estreno, es un festejo realmente, con el estreno de la película Monsters University, te regalan un pasaje para vos y para tres personas más para Los Ángeles, California. ¿Qué te parece? Para que no pases rebomba. ¿Cómo haces? Entras a clubschneck.com.uy y tú ahí ya entras a jugar. Pero si además agregas los numeritos del código que aparece en las hamburguesitas, tenés doble chance y podés sacarte otros premios más. Así que no te demores, jugá porque realmente vale la pena y de repente te vamos a despedir. Te vas para Los Ángeles, qué divino. Qué divino. Bueno, y hoy, revueltito de Frankfurter's Schneck. Ay, me encantó el revueltito. Pero un revueltito que va... Porque uno dice, si Frankfurter está, se los hago al pan. No, podés hacer tantas recetas deliciosas. Por ejemplo. Delicioso. ¿Sabés? Vamos a hacer un montón de cosas. Pero hoy vamos a hacer este revueltito que está buenazo. Lo primero que hice fue tomatitos que en la receta dice tomates perita, pero en realidad estaban muchísimo más baratos los cherry y compré cherry. Siempre se salan sobre un colador. ¿Por qué? Porque el tomate larga muchísima cantidad de agua, pero la sal queda adentro del tomate que queda delicioso. Porque una cosa es un tomate sin sal y otra cosa es un tomate con sal. Nada que ver. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es... Cortame este. ¿Te pico estos dos? Sí. Mientras yo mezclo acá. Sí, sí, sí. Como tú quieras, Rafita. Porque mirá, ¿ves? Quedan así después. Acá puse quesito crema. ¿Se cortan crudos? ¿O por suerte? ¿Crudos, mi amor? ¿Así los sacás del pan? Sí, claro, pero pregunto vos. No, llegás a tu casa muerto de hambre. No te da ni el tiempo de ponerla a hervir el agua y ya te lo comiste. Mirá cómo saltó Martín. Se habrá llegado muerto de la resaca a las 10 de la mañana. Sí, no tantas veces como vos, pero algunas sí. No, no sale, no, no. Anda con campera de cuero a las 9 de la mañana, ojeroso. Habrá todo así y no, no, no sale. Así que tenemos los frankfurtes. Bien, Anitta, cortando, bien. No, no, no. Barriendo la vereda, vamos, sale jugando. Tenemos los frankfurtes acá, como los cortó Rafita. Queso crema y salsita de tomate. Esto lo tenemos por un lado. Por otro lado, unos huevitos, la cantidad de huevos que ustedes quieran, porque es ahí donde vamos a trabajar el revuelto. ¿Rogato? Sí, lo que quería contarles es otro tip, porque a veces es importante decirles a las chicas que recién empiezan en la cocina, o chicos que recién empiezan en la cocina, generalmente es muy difícil que te salga un huevo en mal estado. Siempre si compras la misma marca, lo compras en el mismo lugar, es muy, pero muy difícil. Pero hay que tener cuidado, y mucho menos en esta época del año. Pero hay que tener un poquito de cuidado. Entonces siempre que tú vayas a preparar una receta donde hay más de un huevo, lo que tenés que hacer es romperlo solito y agregarlo a los otros. Si te sale feo, lo tirás y no jorobás a todo el resto de los huevos que están en buen estado, digamos. Ahí te vamos a agregar... No, te voy a quemar. Mirá cómo van todos los huevos. Ahora, esto agregáselo acá, Rafita. ¿Ya? ¿Así? ¿No crees que lo bata más? No, 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 no necesitamos... Ah, yo estaba divertido. Es como la tortilla, si batís mucho te queda muy esponjosa y no queda rica, babosa, o viste ese revueltito que queda tan, pero tan rico. Acá le agregamos los tomatitos. Ah, qué rico, échale más tomate. Qué rico esto vos. Acá vamos a agregarlo. No, cómo échale más, está bien así. Un poquito de sal. Dale, conejito, dale, dale, dale. Pero no puedo porque está... Dale, mi amor. Ahí, revuelvo. Dale. Mirá qué lindo esto. Acá puse un poquito de manteca. Manteca, no aceite. No, manteca, manteca. Para el revuelto, manteca. Ahora sí, Rafita, vení que te va a encantar hacer esto. No sé qué. El revuelto es revuelto. O sea que tú lo que vas a hacer es agarrar, vine, y revolver. No vuelves, es eso. No es una tortilla. Eso, así, anda revolviendo para que te vaya quedando mientras Martín... Pero no se la puede cocinar o sí, un poco. No, no, porque después va a ir al horno, así que tú no te preocupes. Hace el revuelto como para que nos quede firme arriba de las pizetitas. Porque lo que hicimos fue hacer unas pizetitas chiquitas o compras unas pre hechas, que son estas que vienen, digamos, las pizetitas sin nada. Sin nada. La pintás con un poquito... Manchada de naranja. Bueno, pero tú le agarrías un poquito de salsa de tomate para darle un más rico sabor y vas preparando esto que le vamos a agregar a la pizetita que tenemos acá. Mirá, Rafita. Perfecto. Y eso, eso, así, va a ir al horno. Ah, pero se apagó esto. Claro, por un razón, no se te... Ahí, ahí, dale. Ahí está, ahí está. No sé qué pasa. Pero yo no me manejo, ¿aí? No, pero yo se la doy siempre arreglada. No es mi materia. Yo le doy la horna ya prendida y está apagada. Pero me voy a meter en algo. No es un mono, Anita, se tiene que dar cuenta de la... No, no me doy, me cuesta. No, porque él está pensando en el revueltito. No le sacas caso. No les sacas caso. Están todo el tiempo con agresiones, ¿viste, grinta? Pero ellos están jugando. La envidia de lo bien que cocino. ¿Sabés qué lindas las palabras del negro? ¿Qué dijo? que escuche algo el rasca rasca creo que dijo por el güiro y hay que ir dejando que esto se vaya cocinando, digamos que el huevo se forme de tal manera que ahora después, mientras Martín nos da la receta esto va a estar bien como para ponerlo acá y que ustedes vean como lo armamos y voilà, así quedan van al horno, les hacemos o sea que vos podés tener por un lado las pizetitas por otro lado ya el revueltito llegás a tu casa metés las pizetitas con el revueltito por arriba, le das una horneadita para que se calienten y para que se termine de cocinar el huevo que en realidad ya está prácticamente cocido y están prontas las pizetitas miren que divinas que quedan con los frankfrueters, Schneck realmente nunca se me hubiese ocurrido mezclar pizza con frankfrueters con después revuelto con queso crema la verdad, no se me hubiese ocurrido sabes que pasa Rafa, que lo lindo es digamos, el revuelto solo tal vez no sea tan importante entonces, si le pones lo pones en unas tapitas o en una pizetita queda re bueno y ahí lo metes al horno incluso podés tener las pizetitas ya en la asadera y le vas agregando el revueltito al horno y pronto ya tenés una rica comida para la noche y a quien no le gustan los frankfrueters porque son bien nuestros es comida nuestra realmente los chicos adoran los frankfrueters y los grandes también Martín, la receta por favor bueno, muy bien atrás quedó el cumpleaños de Jagger hemos ido incursionando en otros géneros musicales sí, claro empezamos de los 70 de Jagger a los 32 de Glicelías a la velocidad de la luz el negromedero es una base de prepizza además una taza de salsa de tomate mezclada con 3 cucharadas de queso crema 6 frankfurters schneck en rueditas 2 tomates perita en rodajas bien finas 5 huevos 5 5 cucharadas de leche 5 y 2 de manteca 2 dije las cosas que me dijeron no le van a dar no pero qué usted tiene que haber visto la cara de Petru recién al costadito ponle la cara ponle la cara ay mi amor no lo quemes toma sirvió poder la cara que lindo pasa que los frankfurters de schneck son lo más grande que hay pero la verdad y son bien nuestros bien gracias Anita gracias Schneck nos vamos a una pausa ya venimos queda mucho todavía la mañana del 10 me parece que viene la Doris así que atentos si ay que divertido que la curación vamos a ver una curación muy especial que vamos a tener acá a dos especialistas bueno vamos a estar con ellos a ver que nos dicen ya venimos vamos a verlo Secreto con sabor fue una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras gracias gracias ¡Bravo!